Cristo le ama. Amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos darle gracias a todos aquí, alabados en nombre del Señor por su presencia en este lugar, dándole calor a nuestra hermana Alvideni que hoy es el día de su boda. Queremos recordarle y sin que sientan ningún tipo de pesar a los padres que trajeron varios niños que si nos pueden hacer el favor de que ellos ocupen por lo menos una silla para dos niños porque tenemos bastante gente de pie. Así que si no es molestia lo que trajeron más de dos niños si pueden sentar dos en una silla para que podamos rendir los espacios. Les pedimos disculpas de antemano porque no sabíamos que iba a ser tan... Iba a venir tanta persona a darle calor a nuestra hermana Alvi pero ya que estamos aquí vamos a hacerlo de esa forma para seguir gozándonos. Amén. No se pusieron guapo por eso, ¿verdad que no? No. Ok, qué buena, qué buena. Alabándose el Señor. ¡Gracias! A veces yo pensando que amas con la soledad Me despego de pensar que un día no estarías conmigo Y un buen güey me para sufrir del nuevo motivo Yo sé que como hombre tengo todos mis enemigos